Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, vengan a un fútbol de fiesta, de noche y de día. Dance, dance, dance. Muy bien, comenzamos. Entrada en calor con las chicas que ya estaban desde el primer bloque, pero las saludamos igual. Hola Gina, hola Valen, vamos a bailar reggaetón. Así que empezamos con la entrada en calor, que obviamente vos ya la tenés que tener lista. Paso y elevo rodillas. Una y una. Sigo igual. Doble. Doble. Un poquito más. Vuelvo a simple. Vos podés bailar la canción que quieras para entrar en calor. Vuelvo a doble. Última de cada lado. Muy bien, marcho. Bien, vamos a empezar con la corio. Bien, la corio empieza así. Hacés cuatro rebotes con la pierna. Un, dos, tres, cuatro. Y empujo el pecho. Al otro lado. Un, dos, tres, cuatro. Y empujo el pecho. Otra vez. Y empujo. Y empujo. Lo más rápido que puedas hacerlo. ¿Ok? Hago cuatro toquecitos y empujo. ¿Qué? Saco y meto el pecho para adentro. Un, dos, tres, cuatro. Y empujo todo lo que puedo. Un, dos, tres, cuatro. Todo lo que puedo. ¿Estamos? ¿Otra vez lo hacemos? Marcho. Prepárate. ¿Listas? Voy. Un, dos, tres, cuatro. 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 Muy bien. Ahora, doble. Doble. Y cuatro simples. Uno, dos, tres, cuatro. Doble, doble y cuatro simples. Doble, doble y cuatro simples. Esos cuatro simples vas a empujar con las manitos hacia adelante. Va, la mano hacia adelante y meto el pecho hacia abajo, hacia atrás. Empujo. ¿Vamos? Hago doble, doble y cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y vuelvo doble, doble y cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Se entiende? Va todo de vuelta si Pancho nos pone la canción desde el principio, principio. Y va desde los toquecitos. Posición. ¿Listas? ¿Preparada? Porque el momento ha llegado para que suene. Voy. Empujo. Voy. Empujo. Voy. Empujo. Atrás, cuatro. Atrás, cuatro. Doble. Cuatro. Otra vez. Otra vez. Doble. Cuatro. Doble. Cuatro. Muy bien. Muy bien, muy bien. Dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Muy bien. Lo sumo al principio. Empieza todo otra vez. Toquecitos, empujo y le sumás la cadera. ¿Estamos? Marcho. ¿Lista? Voy. Voy. Cambio. Voy. Pecho. Pecho. Doble pierna. Atrás, empujá. Cintura. Voy. Arriba. 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 Dale, dale. Ahora, mirá. Me quedo. Cola, lado a lado. Muy bien, muy bien. Ahora, vas a hacer caderita, caderita. De costado. Tres caderas. Y acá vas a hacer brazos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y cambio mi cadera para el otro lado. Un, dos, tres. Y brazos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vuelvo a cambiar. Un, dos. Ahora empezás con derecha. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahora giro y empezás con izquierda. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Ok? Vamos otra vez. Marcha en el lugar. Banta nos pone la canción. ¿Listas? Pareta de costadito. Pecho. Doble. Atrás. Doble. Atrás. Doble. Atrás. Doble. Se viene la cintura. Voy. Arriba. Quédate. Cadera. De lado a lado. Los tres para el otro ladito. Y tres brazos. Voy. Arriba. Giro. Giro. Vuelvo a cadera. Mirá. Fácil. Seguido. 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 Ojo que viene el primero. Todo otra vez. Último. Doble pierna. Atrás. Quédate. Tres. Para la izquierda. Voy. Arriba. Giro. Sigo. Una más. Final. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo salió? Intensa, te digo, es, ¿eh? Porque es matadora. Pero súper efectiva. ¿Qué hacemos? Una más. Voy a tratar de no hablar porque hablo, Horacio, me agito. La primavera me ha traído tos. Bueno. Una vez más. ¿Listas? Doble pierna, va, atrás, doble, atrás. Doble, cintura, cintura, sigo. Quédate, baja un poquito, subí un poquito, tres a la izquierda, cadera. Arriba, brazos. Cintura. Arriba, arriba. Un poquito más. Siente la música, disfruta y alócate. Estamos controlando tus impulsos mentales desde la capital de Colombia para acá. Primero. Sacudir, dale. Doble pierna, atrás, empuja. Siente la música. Quédate. Baja un poquito. Subí. Tres caderas a la izquierda. Cintura. Voy. Brazos. Giro. Se viene el final. Última. ¿Cómo salió, Horacito? Bien. Bueno, listo. Con calor agitado. Esto te levanta frecuencia cardíaca, ¿ves? Si vos querés bajar de peso, necesitas frecuencia cardíaca alta. Mortal. Bueno, Horacito. Nos vamos a hidratar porque nos vamos a un corte. Necesitamos hidratar esto. Sí o sí. ¿Con qué? Con un agua confiable como Villa Vicencio. Chicas, les convido. Se lo ganaron. Con todo esto, Horacito, se lo ganaron. Bueno, nos vamos a un corte muy chiquitito. Hidratate con un agua confiable como nosotros, con Villa Vicencio, y volvemos enseguida. Muy bien. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Vengan al fumo de fiesta, de noche y de día. Dance, dance, dance. Baila de noche y de día. Dance, dance, dance. Baila de noche y de día. No. Y de día. No.